Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio hacía inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Me quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Convirtin' in with me for no reason Love, drunk, got me flotin' Nego Chanel back in my pos I shouldn't drive you off Memories you repeat every weekend Night like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you doin' tonight As long as you keep comin' and I'm f***in' you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be what's yours In that moment it is me With nothing that you put my life on Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' vuélmeme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, paro, malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, paro, malo Me voy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ay, ay, ay Pa' atrás Te voy alejando 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 Te voy alejando